O sea, fue este colorete de la alimentua, ¿cómo era? Bueno, estamos aquí en Tomodachi Bashi, con nuestro... A ver, ¿están dando esto? ¿Salimos ahí? ¿No salimos nada? Pero hay que decirle cuándo utilizaba. Ah, pero salimos mal, ¿no? Salgo yo solo ahí. ¿Y usted? No, parece que estamos en la tele. ¿Qué pasó? No, es que no salió, me saqué la lengua. Ay, sí, ay, no sé si salió. Dios mío, que tengo que comportarme como una persona mayor. Ahí arrancamos, digo, arrancamos. Bueno, buenas noches con Tomodachi Bashi. Venimos con cierto delay. Ahí está, se puso rojo. Apareció la luz, ¿eh? Bueno, buenas noches, señores. Yo estoy cortada. Y acércate más, por eso te dije. Acercaos, acercaos. Y aplastadme. Bueno, vamos a alejar un poco más esto porque no salimos. Entonces, ahí está. Bueno, buenas noches a todos. Konbangwa, minasama. Estamos otra vez en Tomodachi Bashi. Luego de tres días de... Ah, yo también voy a sacar. Ay, no, mejor me pongo. Entonces, primero queremos presentar aquí a mi madre, que ya conocen. Vamos por edad, aunque está al revés. Y a María Gabriela, que saluda, que ha llegado desde Tucumán. Sí. Muy bien. Bien, tenemos una visita y una nueva amistad en nuestro puente de Tucumán. O sea, una de Tucumán, Buenos Aires, Japón. Sí, Tucumán está en el medio. Claro. Bueno, bueno, en el medio del pasaje. Así que, bueno, aquí estamos. Y hoy hemos tenido visitas de Córdoba. Han huido los cuatro cordobeses por la tangente. Eso me recuerda... ¿Puedo contar así como un mini poema que me hizo acordar de... Ya que están los cordobeses, les vamos a dar con un caño? Son medio de la familia. Son parientes, son de la familia. Todos los parientes no son cordobeses. Este dice... Veinticinco cordobeses salieron por la montaña, cargando armas de fuego para fusilar una araña. Tarde nomás a deshora, gritos nomás se sentían. ¿Qué había pasado, señores? Que la araña los corría. ¿Lo conocías? No, no lo conocía. Ah, claro. Bueno, así como se ve que una arañita de acá los corrió, salieron los cuatro volando y se les iba el tren. Se iban para Villa María. Así que, bueno, la próxima los agarro porque nos van a salvar del tomo de Achieveya. Y Fernando Cucubillo que trajo unos hebros hermosísimos que les vamos a mostrar rápidamente. Que teníamos que estar con él, pero bueno, será la próxima. Y vamos a contar la historia de este libro. Que es muy especial también. Vamos primero con los hebros. Bueno, la torta. Ah, la torta es la sorpresa final. Ay, qué final, yo no quiero nada. Ah, no quiero nada. Todo el día queriendo la torta. Se lo perdieron los que se fueron y los que no están aquí para con nuestra tertulia. Miren lo que es este papel hecho completamente a mano. No el papel en sí, sino el estampado del papel. Divino, ¿verdad? Este no está. Acá tenemos los nuevos trabajos de Fernando Cucubillo. Un vestido así. Con Cucubillo. Con ese estampado. Un vestido, un furoshiki con este estampado. Es maravilloso. No salimos nosotros. Para volver a la torta. Mirá qué lindo. Un estampado maravilloso, hermoso. No sé si se alcanza a apreciar. Ojalá que sí. Cada diseño es único, por supuesto. Y tenemos el honor en Tomodachi Bashi hoy de ver estos diseños realizados por nuestro querido Fernando Cucubillo. ¿Qué tal? Mirá, parece la superficie en llamas de un volcán. Este es un retacito del otro que cortamos un cuadrado para hacer un origami precioso próximamente en todas las librerías. Este no. Otro. Este es irrepetible. Mirá qué hermosura. Mirá lo que son estos diseños de Ebruche. Yo no sé si estoy... No, estoy arrepentido. Ahí, espero que se vea. Vos lo ven. Divino. Uno más hermoso que otro. No, mirá lo que sé. ¿Qué te parece? Vamos a mezclar el Ebruche con la torta, no se mezcla. Con el té tampoco. Se ve bastante bueno. Lindo, ¿no? Sí. Saltaría un poco de luz, pero bueno. Prometemos poner más luz para la próxima. Ah, mira lo que sé. Qué maravilla. Vamos a ponerlo de una forma o de otra, pero todo más está difícil. ¿Qué tal? Sí, se ve perfecto. Divino. Hermoso. Uh, mirá este. Fernando, tenemos que felicitarte porque si seguís así te vas a convertir en el rey del Ebru. Yo como emperador del Ebru te voy a coronar. Oh, lo que viene. Aquel. Oh. Mira qué hermoso. ¿Cómo puedo ver cosas tan bellas? Divino, precioso. La verdad que es... Mirá qué es esto. Mirá. Yo. Mirá.